A los pies de Sierra Nevada, te criaste entre cuestas. Por calles empedradas, paseaste tu inocencia. Hablabas de carne guisada, de tu pueblo y sus fiestas. Pero nunca las pisé. Hija del alpujarrado, me robaste el corazón. Duermo bajo las parras que soñamos tener tú y yo. Nuestras bocas rimaban con miradas escuetas. Nuestros sueños volaban a ritmo de cometa. Fuyeron en desbandada al darte la vuelta. Hija del alpujarrado, me robaste el corazón. 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 Gracias.